Nena Si me encuentras en tu puerta Siento una ansiedad Al no tocar tus manos Siento una humedad Al rozar tus labios Y es el azul de tus ojos Llenando el aire de miradas No quiero pensar El tiempo no va a faltar Esta noche Salvemos a viajar al cielo No esperes por mi Que en la calle me doy vueltas No esperes por mi Y en tu cama te das vueltas Salve a caminar La noche está tan tibia Te llevaré una flor Y tu estarás tan linda Y es el azul de tus ojos Llenando el aire de miradas No esperes No quiero pensar Que el tiempo no va a faltar Y esta noche Salvemos a viajar al cielo No esperes por mi No esperes por mi Y en la calle me doy vueltas No esperes por mi En la calle me doy vueltas En tu cama te das vueltas No esperes por mi No esperes por mi En la calle me doy vueltas No esperes por mi No esperes por mi No esperes por mi En tu cama te das vueltas No esperes por mi No esperes por mi En tu cama te das vueltas No esperes por mi No esperes por mi No esperes por mi No esperes por mi